La Secretaría de Hacienda y Rentas Municipales atenderá dudas y consultas de los habitantes del barrio Nuevo Farfán con relación al pago de impuesto predial e industria y comercio. La administración del alcalde Gustavo Vélez Román brindará este sábado 27 de julio una jornada descentralizada en el parque principal de Nuevo Farfán. Estaremos en el barrio Nuevo Farfán a partir de las 2 pm de la tarde en una jornada descentralizada que va a realizar la alcaldía municipal con todas las dependencias. Nosotros como Secretaría de Hacienda conjuntamente con la oficina de rentas vamos a estar allá en el sitio, vamos a atender a los contribuyentes que tengan inquietudes sobre el pago de su fatura predial e industria y comercio, vamos a llevar formularios de industria y comercio, le vamos a explicar a los comerciantes del sector que estén interesados en matricularse cómo lo deben de diligenciar y vamos a estar entregando facturas de impuesto predial. Los interesados deberán acercarse con cédula de ciudadanía. Como tal nosotros también le vamos a explicar a los vecinos del sector el beneficio tributario que el municipio de Tuluá tiene en el momento correspondiente al 80% de descuento de los intereses de Mora. Nosotros como municipio de Tuluá, como alcaldía, estamos muy agradecidos con los contribuyentes de acá de nuestro pueblo debido a que ha habido mucha confianza de parte de los contribuyentes tulueños y de la verdad nos sentimos muy orgullosos de haber podido trabajar conjuntamente con los ciudadanos y haber podido realizar por el pago oportuno de los impuestos obras muy importantes que en este momento son de mostrar en nuestra ciudad. La secretaria de Hacienda recordó lo importante que es pagar los impuestos a tiempo. La importancia como tal es que con los impuestos se realizan las inversiones tanto en infraestructura como social en los municipios. Entonces nosotros como municipio podemos invertir gracias al pago oportuno de los impuestos de los ciudadanos. La cita es este sábado 27 de julio en el parque del barrio Nuevo Farfán a partir de las 2 de la tarde. ¡Suscríbete al canal!